Y como les decía, pues ya me mudé, me dormí en la cama, que por cierto estaba en el piso, afuera de mi cuarto. Y ahí me dormí a la vencha. Y ya hoy, se supone que iba a ir a Culiacán a vender el Corvette, pero medio hueva, la neta ya era bien tarde. Y mejor me quedé aquí, me puse a mal setup y pues aquí estamos. No puede ser, güey. Bien, las cosas que han... A dormir, güey. Apenas lo maté. Porque nunca estuve con miedo. Fueras y todos lo hicieron, mis jornalos. A dormir. A ver, qué tan viejo, qué tan bueno está el restaurante, una cachle. No lo he probado, güey, la neta. Y Mocorito, pues está perro. Pero como pueblo mágico, pues, de cuenta. No es un lugar, no es una ciudad grande, pues. Como para ir de chill. Si fuera fácil. Mis carnales. a dormir y se apaga el médico monitor ya nunca es el tiempo ando we lo peor que pueden hacer por eso lo que me enojo mientras juego se hace en cuenta que hoy casi si fuera fácil te cagaste y no te limpiaste a dormir cochina reta pelona we no we no te apagó el monitor no se hace gilipollas we ay no we ya me torcieron en la movida entro en callejón y sin salida ya no tengo ni para donde hacerme 200 porque eres de corvette más se llegan a plus in bits porque ya cumplió su ciclo el corvette no quiero comprar otro carro pero viste el tweet del dead que ser streamer es más difícil que cualquier carrera unir trabajo a huevo y mucha razón ser streamer es lo más difícil que hay en el mundo we o sea si fuera fácil si fuera así todos lo hicieran recuerden eso ¿y el tí que te pareció el carro de Snacky? no hombre también perro we jala machín me lo prestó chati jala machín iban a seguir pasando los años o sea no peor que la vehícula de nuevo es liga en la mudanza no se la rompió hoy se pegó con una puerta de vidrio pensó que estaba abierta y estaba corriendo el viejo y nada que estaba cerrada y se golpeó la vencha pero no estaba o sea yo what wey qué coño wey na 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 tato no sabe ni qué está jugando wey cara de Shrek tímido cara de Shrek tímido viejo viejo si fuera fácil si fuera así wey ¿por qué se me apaga el méndigo monitor pedorro? si porque tenían cosas cosas satánicas en sus méndigos cochinadas que era pues hijo de eso wey otra vez wey coño wey adiós se me está apagando cada rato el méndigo monitor chet ay wey ay 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 chet chet no te crees que me voy a morir aquí wey chet wey wey que coño es esto wey wey se me ay no wey se me apaga el monitor otra vez wey chet 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 Oye, ¿qué coño? Nah, estoy muerto, ahora sí. Claro. Ay, güey. Vaya harta ahí, culichi. Coño, güey. ¿Y este dato qué le pasa, güey? Es la persona más cansada que conozco, güey. A dormir, güey. Vendiga, rata castrosa, güey. ¿Está tú de acá arriba metiéndose al coño, güey? Me cae igual la gente que campea así, güey. ¿Y cómo me dan el...? Nah, 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 nah. Eso no puede ser, güey. ¡Mira! Güey, ¿cómo puede ser tan rata este vato, güey? Está loco, güey. Por rata, güey. Por fucking rata, güey. Méndiga, rata pelona, güey. Cómo que engordos. A dormir tú también, hijo. Tú tampoco se salvan. What the fuck? O sea, no lo veía, güey. O sea, el que me corta el pelo, che. Ya le dije que iba a ir como 50 veces, güey. Nunca voy, güey. Creo que no me lo va a querer cortar, güey. Pero no pasa nada porque soy el belicón. El que... Claro, les quedó. Que aquí mando ya. A dormir, hijo. A dormir, hijo, en Fortnite. ¡Se me apaga el monitor! Dime que no me morí, güey. Ah, güey. Sigo vivo. ¡Ándale! ¿Qué rollo? Noches de fiesta en Hollywood. Por allá en el W. A dormir, hijo. Seguimos. No me voy. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para la chamba. Soy dirección. Adiós. Escuchao. Chat, quiero abrir, chat. Opiniones, chat. Quiero abrir mi propio car wash. Para lavar carritos, güey. Opiniones, chat. ¿Cómo le pongo? ¿Qué hago? O sea, le voy a poner... Jelti-wash. Ni modo que no, güey. Le voy a poner... Jelti-kun, Jelti-kun. Jelti-kun. Jelti-kun-wash o Jelti-kun, chat. Kum-wash, kum-wash. Kum-wash. Sí, 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 sí. Ándale, kum-wash esta perro, chelaneta, güey. Ok, chat, ¿cuánto se le paga a la gente que lava carros, güey? ¿Alguien ha lavado carros para chambear? ¿Qué mota movi? ¿Dos mil al mes? Ay, me pagaban 50 por carro y 70 por camioneta. Ok, ok. 50 por carro. 70 por camioneta. ¿Y cuánto cobraban ese carwatch por lavarlos, Víctor? Unos 10 pesos por carro aquí en Costa Rica. 150 y 300. Ok, ok, ok. Pues unos 40 por carro, chat, sí está bien, la neta. 40 por carro que laven. Es una pasta, güey, ¿quieres que no? Chat, ¿los que vienen el mochi se irán a mi carwatch, güey? No, güey, ¿por qué hice eso, güey?